Buenas tardes, Magistrado. Pues, le hago una pregunta. Además de las acciones relacionadas con los procesos electorales, ¿qué acciones implementa el TECRO en materia de cultura democrática para la ciudadanía quintanarruense? ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada. Es una importante pregunta, más que nada, considerando que el Tribunal Electoral de Quintana Roo no solo efectúa acciones jurisdiccionales relacionadas con la defensa de los derechos políticos electorales, sino también realiza actividades que permiten generar un diálogo directo, eficaz y de manera pronta con la ciudadanía. Y esas se relacionan en capacitación, con pláticas, talleres, conferencias, más que nada, acrecentar la cultura política en la entidad. Independientemente de eso, como bien comenté, en próximos meses tendremos ya la consolidación de una defensoría pública en el cual el Tribunal Electoral no solamente tendrá la atribución de establecer justicia electoral, sino con independencia de la cultura democrática a través del centro de capacitación e investigación, también establecerá una defensoría pública y el acompañamiento de las defensas de los derechos políticos electorales de cualquier grupo vulnerable. Es cuánto. Gracias.